¿Habes sobre unas declaraciones mías? Sí, sí, sí. Pues no las matices, porque yo jamás he dicho que Marrocos sea una democracia. No, pues por lo celebro, si estoy celebrando, que indiques. Pues ya está celebrado, vayamos al grano. Es una dictadura. En este sentido, la cuestión del espionaje es... A mí me suena a Gila, ¿no? Esto de alguien ha espiado a alguien, no se sabe quién, no se sabe de qué están hablando, no se sabe de qué denuncian, no se sabe de qué presentan, no se sabe de qué no presentan. En el corte muy concreto que hemos visto de Pablo, de Pablo Iglesias, yo que llevo coincidiendo y discutiendo con él más de 15 años, siempre sin medias tintas, en este caso estoy plenamente de acuerdo con él. Por supuesto que la primera misión del ministro de Interior o ministro de Gobernación, como fue Carlos Arios Navarro, que sorprendentemente en ese momento le ascienden, pese a que no había protegido al presidente del gobierno, es decir, hay etapas de la historia de España que nunca vamos a terminar de conocer exactamente qué es lo que pasó o qué es lo que ha pasado, no sé si esto lo vamos a conocer bien, pues la primera misión es proteger de su propio gobierno, es protegerse a sí mismo, para luego protegerse a los demás. Es como cuando vas en el avión y te avisan de que puede haber una despresurización, oiga, primero póngase usted la mascarilla y luego ya ayude a los demás. Es exactamente lo mismo. Primero el gobierno tiene que protegerse a sí mismo, para luego protegernos a los demás. Un gobierno desorganizado ni puede proteger a los demás, ni puede ayudar a nadie. Lo que tenemos aquí es un gobierno profundamente desorganizado que ni siquiera garantiza la seguridad de sí mismo. Y con respecto al Centro Nacional de Inteligencia, es verdad que compró una serie de cosas hace un tiempo, pero como hemos estado viendo y como hemos visto, vimos en algún programa de la semana anterior y demás, todo esto es una permanente chapuza. O sea, es que todo esto es una permanente chapuza, es que la imagen de los servicios de inteligencia de España es profundamente lamentable. Es profundamente lamentable. Y en este caso, estando totalmente de acuerdo con el vicepresidente del gobierno, aquí tiene que haber una responsabilidad política, que no se limita a paz, Esteban, si este señor no ha sido capaz de proteger a su propio...